Cubero, Cubero para Augusto Fernández, en los primeros movimientos a Lorenzo, Vélez 0 a 0, frontal y de aire, la manda Augusto para que la vaya a buscar Óvalo, tiene que salir del área, toca para Cantero que está ahora de buen derecho, va para Cubero, arranca el poroto, el poroto para Cantero, Cantero, freno, pausa, fuego otra vez para Cubero, Cubero pasa de diestro a zurdo, entregó para Augusto Fernández, Augusto en la periferia del área, abrió por la derecha para Cantero, se empezó a tocar Vélez, va Cubero, al área Ortiz, al área Papa, pare muy buena, Cantero reza de fondo, viene Cubero, se entra y está el gol, el cabezazo, gol! GOOOOOL, cabrón! GOOOOOL! GOOOOOL! De velas, de velas, de velas, y un grito que sale por la perito Moreno, que sube por la autopista, se va hasta el fondo y llega al barrio de Linier, al cercano este, para desparramarse por las calles en el mediodía, en la tarde, soleado del domingo. Cabral después de un toqueteo infernal, por la derecha, cuero, cantero, Augusto Fernández, el centro del poroto llegando al fondo, y Cabral por el segundo palo de pica al suelo para definir, mirá qué paradoja. Cabral, volante heroico, héroe de la batalla, convirtiéndole a San Lorenzo. La paradoja de este fútbol y de la historia. ¡Gana Vélez! ¡Puntero por un rato! ¡Gana 1 a 0! El córner de David Ramírez arriba, ¡oh, voló! Acachándose devuelve Gigliotti. Ahí quedó como volante, ¿no? Queda juguero por la derecha y él unos metros adelante como volante. Si no es por Chávez y alguna pirueta, alguna corrida, o alguna corazonada de Romagnoli, Vélez lo tiene todo bajo control. Bueno, el paso de Bazar a los cinco, ¿no? Cuando apareció... Eduardo. Sí, Ariel. Con respecto a lo que decía Néstor del entrenador, el entrenador no quiso atender el teléfono en todas las semanas, ese entrenador que tiene trabajo. Le dijo, algunos se llegaron a San Lorenzo, cuando, en el caso que San Lorenzo no tenga técnico... Esperá que viene... ¡Gol! 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 ¡De Bélez, qué golazo! ¡De Iván Bélez, que tiene una vocación para darle! A veces tira a centro y le acaba en el segundo ángulo, pero esta fue derecho al arco, recibió como un volante creativo, delante de los volantes centrales, de frente a los defensores de San Lorenzo que no presionaron, no hubo una constancia en el esfuerzo de recuperación, ni de Cali, ni de Mendes. ¡Vila se acomodó! Estiró la pelota un cachito hacia adelante y sacó un remate temelario, ¡temible! Que se clamó allá contra el palo más lejano de Miglione. Tremendo gol de Iván Bélez, cuando cae Romanioli en la puerta del área. Y San Lorenzo tiene un gran tiro libre para descontar. ¡Vila! ¡Porque la vida es vela para Liniers! ¡Qué golazo del pibe, Iván! ¡Gana Bélez, gana 2 a 0!